Baby, no, esta cama huele a ti, mi amor No soy el mismo si de mi vida tú te vas A tiempo completo pensando en ti Sin ti estoy muriendo, muriendo por ti Y es que yo he tenido mis amores Pero como tú no lo haces Y siempre que veo, me hace falta aquí A tiempo completo pensando en ti Sin ti estoy muriendo, muriendo por ti Y es que yo he tenido mis amores Pero como tú no lo haces Y siempre que veo, me hace falta aquí Y es que digo que soy fuerte y me está yendo mal Fue logrado reemplazarte, me da con tomar Muy salida pa' la disco pa' todo olvidar y aquí me encuentro pa' ver Pensándote, eh, 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 recordando tu manera de hacerme el amor Extrañándote A tiempo completo Pensando en ti Por ti estoy muriendo Muriendo por ti Es que yo he tenido mil amores Pero como tú no lo haces Y siempre que bebo Te necesito aquí Y es que yo he tenido mil amores Pero como tú no lo haces Y siempre que bebo Me hace falta aquí Dame una señal Para irte a buscar Sin ti no hay lo mismo No se siente igual Hoy vuelvo a despertar Sin tu cariño Cuánto daría Pa' que fuesen mía Ya nada es real Vivo una fantasía Como quisiera volver a meyer Porque ahora solo un sueño Te puedo tener Esta cama huele a ti Mi amor No soy el mismo Si de mi vida tú te vas A tiempo completo Pensando en ti Sin ti estoy muriendo Sin ti estoy muriendo Muriendo por ti Y es que yo he tenido mil amores Pero como tú no lo haces Y siempre que bebo Me hace falta aquí A tiempo completo, pensando en ti Por ti estoy muriendo, muriendo por ti Es que yo he tenido mil amores Pero cuando tú no lo haces Y siempre que bebo, te necesito aquí Me hace falta aquí Me hace falta aquí Gotay, el auténtico Puka, el sexto sentido Autentic Music, el ingeniero On top of the world C-N-O, 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 C-N-O Baby Gotay El J-E-S Blesque, la produza El J-E-S El J-E-S El J-E-S El J-E-S El J-E-S El J-E-S El J-E-S